No te lamentes de que él ya no te quiera No te lamentes de que en tus brazos su amor muriera Tú tienes de él dos hijos dos primaveras Yo nada, nada tendré cuando su amor se muera No te lamentes de que él ya no te quiera No te lamentes de que en tu cama solo te cause penas Tú tienes de él dos hijos dos primaveras Yo nada, nada tendré cuando su amor se muera Entre pitillo y pitillo, entre canción y canción En aquel triste café yo le supe comprender Entre pitillo y pitillo, entre canción y canción Hablamos de muchas cosas y entre ellas del amor No te lamentes de que él me conociera Se hubiera ido, yo lo sé, con otra mujer cualquiera Tú tienes de él dos hijos dos primaveras Yo nada, nada tendré cuando su amor se muera No te lamentes de que él ya no te quiera No te lamentes de que él ya no te quiera No te lamentes de que en tu cama solo te cause penas Tú tienes de que él ya no te quiera Tú tienes de él dos hijos dos primaveras Yo nada, nada tendré cuando su amor se muera Y entre pitillo y pitillo, entre canción y canción En aquel triste café yo le supe comprender Entre pitillo y pitillo, entre canción y canción Hablamos de muchas cosas y entre ellas del amor Entre pitillo y pitillo, entre canción y canción En aquel triste café yo le supe comprender Entre pitillo y pitillo, entre canción y canción Hablamos de muchas cosas y entre ellas del amor Entre pitillo y pitillo, entre canción y canción